Así es Francisco, muchas gracias. Y le quiero contar que esta mañana fueron sensibles cuatro sismos entre la frontera Guatemala-México, alcanzando los 5.8 grados en la escala de Richter. En la madrugada de este lunes, se registraron cuatro sismos sensibles en el territorio nacional. El primer movimiento y de mayor magnitud sucedió a la una de la mañana con siete minutos, con una magnitud de 5.8 grados Richter, con epicentro en las costas del Pacífico de Chiapas, México. 20 minutos después, se registró uno de 4.8 grados, con epicentro en el mismo lugar. En la frontera de Guatemala-México, se registró uno a las dos de la mañana con 27 minutos, con una magnitud de 4.4 grados. Y un último sismo se registró después de 4.8 grados de magnitud. No se reportaron daños materiales ni pérdidas humanas, dio a conocer David de León, portavoz de la Conred. En lo que va del año, se han registrado 182 temblores en el territorio guatemalteco. Asimismo, se hace el llamado a la calma a la población guatemalteca y a estar preparados ante cualquier eventualidad, sin olvidar que Guatemala es un país sísmico. Telediario Información Actual